Yo no quiero que nadie a mi me diga Queda todo dulce que la voz Se ha pasado el peor Mi corazón con la mentira firme Para esperar algo Tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagina Como es de amarga y ronda de tren Que haces por el peor Pasado a solas Me interrojo de la lejanía De su lento vida No quiero que nadie se imagina 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 Si la que no se lo aguanta Pero no hay nadie Mi vida ya lo viene Es un fantasma de peor Mi universidad De la que va a dejar Se va a dejar en su minión ¡Seliza su corazón! En la plaga esfera del reloj, en las horas que agonizan, se riegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras que me contempla con un rol Mirar es una caravana interviable, que se hunde el olvido con su nombre de entrar Se va con ella, su nombre tiene mía, solo me queda la angustia de mi mal Y ahora que estoy, pregunto a ti, parece una vez, todos los años, hechos de corregir Aprendí, por guardarme en un poco a su cuarto, a ti, no sabré Y ahora que estoy, pregunto a ti, parece una vez, todos los años, hechos de corregir Aprendí, por guardarme en un poco a su cuarto, a ti, no sabré ¡Dale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!